¿Esperen qué? ¿Un set de Lego de Optimus Prime? Ok, hasta este punto creo que ahora sí lo hemos visto todo. O bueno, quizás no, sea como sea, es un set que realmente guarda muchísimas sorpresas, muchos detalles y no puedo esperar por ya conocerlos. Así que venga intro. Así es amigos míos, estamos ante un evento histórico. Dos marcas tan grandes y líderes en el mercado como lo son Lego y Hasbro han unido fuerzas para traernos un hermoso set. Un set muy coleccionable, muy bonito, pero más que nada muy inesperado. Creo que nunca hubiéramos imaginado que Lego y Hasbro traerían un set por lo menos de Lego Transformers. No es una línea, es solo un set coleccionable de estos que Lego en los últimos años nos ha traído, nos tiene tan acostumbrados. Últimamente, por ejemplo, con el de Lorean de Volver al Futuro, ahora tenemos uno de una línea similar. Pero vaya que nunca lo hubiéramos imaginado, digo, creo que dos empresas jugueteras tan importantes traigan algo así. Unan fuerzas para un set muy coleccionable, es algo histórico, pero sí, de nuevo, algo que jamás en la vida hubiéramos imaginado. Esta belleza estará disponible el próximo 1 de junio de este año por un precio de 169,99 dólares y euros en México, por un precio de 4,299 pesos mexicanos. Y bueno, como ya sabrán, este tipo de sets más coleccionables, más para adultos, están disponibles en tiendas físicas Lego o directamente en Lego.com. No se distribuyen en todas las tiendas, entonces es algo a tener en cuenta. En la descripción del video les dejo siempre el enlace directo a la página para comprarlo. Y bueno, esto realmente es una belleza. Optimus Prime, que además puede transformarse, obviamente creo que es un requisito de esta marca, pero creo que es algo que quizás Lego no hubiera hecho y es un valor agregado bastante, bastante bonito. Este Optimus puede transformarse como si se tratase de uno de los juguetes oficiales de Hasbro, que técnicamente sí lo es, pero viene de la mano de Lego. Entonces, bueno, tiene la marca Lego impregnada por toda la construcción, además de esa plaquita en color negro, a la que Lego nos tiene muy acostumbrados y que nos dice que es un set principalmente coleccionable. Digo, si puedes jugar con él, pero es más para que lo tengas ahí exhibido, creo yo. Bueno, es un poco de ambos, ya que sí tiene la función de transformarse, como todo vehículo digno de Transformers. Eso está bastante cool, la cantidad de piezas son 1,508, no son ni muchas ni pocas, pero eso sí, para el precio, creo que sí me causa un poco de conflicto, creo que 4,000 pesos mexicanos es mucho dinero por lo que estamos obteniendo. Es un personaje y un vehículo muy icónico, eso sin duda alguna, y es un set que sé que en sus primeros días va a agotarse en las tiendas, la gente va a correr, ya que bueno, es Transformers, es Optimus Prime llegando a Lego, es como ya lo repetí muchas veces, un evento histórico. Entonces, si son fans de Transformers, vayan ahorrando porque sí, el 1 de junio va a salir a la venta y créanme que va a volar en las tiendas. Entonces, si lo quieren, vayan ahorrando porque en serio que sí, se va a agotar, pero de nuevo, creo que el precio está un tanto exagerado. Yo cuando lo vi, imaginaba unos 2,000 pesos mexicanos máximo, entonces creo que Lego sí está encareciendo un poco y sobre todo en estos sets más para adultos. Aunque bueno, la verdad, creo que también este set tiene una estética más infantil, más de niños. Obviamente estamos hablando de una versión muy clásica, tanto de los cómics como de las series de Optimus Prime. Es, digamos que una mezcla de varias versiones de este personaje, por lo que puedo apreciar. Eso me gusta, la verdad es que me gusta que hagan una figura más clásica, más reconocible. No es una calca del Optimus Prime de las películas. Entonces, eso creo que está bastante, bastante cool. Una versión, pues sí, muy reconocible del personaje. Y bueno, es como literalmente si estuviéramos viendo una figura de las grandes de Optimus Prime, pero hecha 100% con Lego. Creo que ese es el valor más interesante de la figura. Aunque si me lo preguntan, creo que no sería un set que yo compraría. No me maten, simplemente es un set que se me hace bonito. Sin embargo, creo que la diferencia de comprar este Optimus Prime a comprar uno de los de Hasbro, uno de los grandes, creo que no es mucha. Realmente estamos comprando lo mismo. Aquí el valor agregado es que es un Optimus Prime 100% hecho con piezas Lego. Pero dejando de fuera eso, pues es un Optimus Prime que si lo ves de lejitos, ahí en una repisa, no te das cuenta que está hecho de Lego. Creo que calcaron muy bien el estilo que Hasbro suele darle a estos vehículos, a estos personajes, unas figuras más básicas. Realmente es una figura básica hecha de Lego. No tiene mucha articulación. Por ahí un poco, sí, en los brazos. Pero fuera de eso, creo que no está tan articulada. No es una figura con un valor agregado. Literalmente es una calca de las figuras de Hasbro llevada a Lego. Lo cual está cool y me gusta el hecho, por ejemplo, de que se transforma en el camión. Ese es un valor bastante bueno y que en Lego no es tan fácil de conseguir. Sin embargo, creo que sí se sigue quedando un tanto en lo básico. Sin duda alguna, el valor más grande del set creo que es que Lego y Transformers han unido fuerzas. Hay un set de Transformers en Lego. Eso es como, wow, la noticia del momento está bastante cool. Sin embargo, para ser un set, pues, rentable no lo veo tanto. Digo, sí sé que se va a vender, pero para un coleccionista de Transformers es una pieza muy bonita. Para un coleccionista de Lego, que en su infancia creció viendo las películas o las series de Transformers, incluso con los cómics, creo que, bueno, es algo bastante cool y que van a comprar por nostalgia principalmente lo que vende hoy en día más que nada. Pero, pues, fuera de eso, para un coleccionista más casual no está tan llamativo. Eso es bueno. Desde mi punto de vista creo que también ustedes tienen el suyo, por lo que me encantaría conocer sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Les parece que es una buena figura coleccionable? Por ejemplo, aquí tenemos accesorios bastante icónicos de Optimus Prime. Eso está cool. Me encanta sobre todo la plaquita con los detalles del personaje. Es algo, bueno, que es un sello característico de Lego. Aquí podemos ver, por ejemplo, un poco de las dimensiones, 35 centímetros de alto. No está tan alto como hubiera imaginado, 18 de ancho. Entonces, pues, es una figura relativamente grande, pero no tanto como podría ser una figura más coleccionable o de este precio. Entonces, bueno, ahí está. Más que nada, creo que sí se queda muy limitado a un nicho de fanáticos de Transformers y no a un público en general, pero bueno, esa es mi opinión y quiero escucharlos a ustedes. Por ejemplo, este se me asemeja bastante a lo que hizo Lego recientemente con los Rolling Stones, que bueno, sí es un set muy bonito, pero creo que también es muy específico para los fans de la banda Rolling Stones, que no hemos hablado de ese set, pero en los próximos días les voy a traer un video al respecto sobre este nuevo también set de Lego Arte. Hablando ya de este, pues sí, creo que se ve muy bonito, ahí lo pueden ver ustedes, pero también creo que luce como una figura básica de Hasbro, lo que ya les dije. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, exhibido y sí se ve bonito, pero pues, creo que sí. Si no te das cuenta, lo ves de lejitos, no parece que esté hecho de Lego, parece una figura básica de Transformers que tu hijo o tu sobrino dejó ahí arrumbada, entonces creo que sí le hace falta un poco ese valor extra, no sé, quizás poniéndole una base de diorama o quizás creo que sería más interesante una línea de sets de Transformers, pero inspirados tal vez en las series. Por ejemplo, he escuchado que las series de Netflix están muy pero muy buenas, entonces quizás eso sería interesante, también se aproxima una película próximamente como un reinicio, si bien tengo entendido, entonces una línea con minifiguras o break builds de estos personajes podría sonar más interesante que solo un set que se va a exhibir ahí en tu repisa, en tu librero. No sé qué les parezca esta idea, pero creo que sería más llamativo una línea entera de Transformers o por lo menos un set construible de Optimus, por ahí un Bumblebee, Megatron y pero que sea en un diorama, al estilo los que han sacado de Star Wars o los de Jurassic World, esos me parecen interesantes porque sí, digamos que abarca un entorno del mundo, en este caso un set de Cybertron por ejemplo, estaría bastante cool y no solo una figura construible que pues ahí se va a quedar, va a estar bonita, pero no más. Por ejemplo, esto sí me gusta, como exhiben el vehículo transformado y después a Optimus, eso está bastante cool, pero para eso tienes que comprarte dos sets y bueno, gastar 8 mil pesos para dos Optimus Prime no creo que sea lo más rentable, pero bueno, hay fanáticos de todo, como ya les dije, quiero escuchar sus comentarios, ¿qué les pareció este Optimus? ¿lo comprarían? ¿creen que la llegada de este Optimus signifique más sets de esta línea de Transformers o solo se quedará en una única colaboración, una figura muy exclusiva de este, como ya lo fue por ejemplo también el de Lego Horizon, entre otros que hemos tenido, quiero escucharlos a ustedes. Soy su amigo de Blogshow y nos veremos próximamente con más noticias Lego. ¡Gracias!